En nuestra sección de reporteros ciudadano, la comunidad del barrio El Recreo denuncia la mala disposición de basuras en el separador de la carrera 24. Este espacio creado para el esparcimiento y descanso de la comunidad se ha convertido en basurero y baño público de habitantes en condición de calle. Para que se den cuenta en qué condiciones se encuentra ese separador de la carrera 24 totalmente lleno de basuras, excrementos de seres humanos. No debemos permitir que esto siga sucediendo. Es un lugar donde muchas personas pasamos por esa parte. Este es el panorama actual, reguero de basura en las bancas y zonas verdes, además de heces de humano en el suelo. Una situación que tiene inconforme a la comunidad, ya que esto da un mal aspecto al lugar, además de convertirse en un foco de enfermedades. Y ni hablar de los malos olores que allí se perciben. De verdad da tristeza ver en qué condiciones se encuentra lleno de excrementos, basuras, de toda clase de suciedas. Agradecemos enlace televisión, nos colabore para poner cartas en este asunto. La comunidad hace un llamado a la ciudadanía y a los entes competentes para que se busque una solución ante esta situación, que no es la primera vez que se presenta. Asimismo, hace un llamado a la Administración Distrital para que tome cartas en este asunto, ya que no pueden permitir que este lugar se convierta en baño de los habitantes en condición de calle. Si usted tiene alguna denuncia, la puede hacer llegar a la sección de reporteros ciudadano a través del WhatsApp 321-481-3015, que oportunamente serán publicadas. ¡Gracias! ¡Gracias!